Traición a tierra Sabina y Gomita protagonizan fuerte pelea tras gala de nominación, obediente como un perro. La pelea entre Sabina y Gomita es un claro ejemplo de cómo las emociones y las presiones de juego pueden llevar a situaciones explosivas. Se especula una posible traición al cuarto tierra en la salvación. Una nueva pelea emerge del cuarto tierra después de la tensión de las nominaciones el pasado miércoles 14 de agosto. Aparentemente Sabina malinterpretó lo que lo intentó decir Gomita en la gala de la Casa de los Famosos México. Dijo que su lealtad se mantenía a flote y que era obediente como un perro. Gomita se ve muy afectada por ser nominada junto con Mariana en el cuarto tierra. Ahora toda la responsabilidad cae sobre Sabina que incide la salvación. Al final de la fuerte pelea la villana de telenovela se explotó en llanto diciendo que todo estaba muy fuerte en las semanas que llevan dentro de la Casa de los Famosos México. Las nominaciones de la cuarta semana dejaron al cuarto tierra muy tocado. Sabina entró a la habitación diciendo que no sabía si estaba con tierra o con mar. A lo que Gomita le respondió mal y empezó la pelea. La villana alegaba en el discurso que siempre había hecho lo que le decía y se mantenía leal, refiriéndose a aquella misma como obediente como perro. Recordemos que Sabina quedó como líder de la semana junto con Cian, por lo que tiene el gran poder de salvar a Mariana o a Gomita. Ese peso de la decisión que tiene que tomar fue lo que hizo explotar la olla. Además mantiene un perfil muy bajo y se limita a seguir las órdenes de sus compañeros para que sean beneficiados en la Casa de los Famosos México. La tendencia de Sabina a seguir órdenes y mantener su perfil bajo ha generado resentimiento en nuestros habitantes, como Ricardo Peralta quien podría percibirla como manipuladora o falsa. Además Cuarto Mar ya que intenta reclutarla para que deje el cuarto tierra y se puedan fortalecer. Los nominados de la cuarta semana surgieron en su mayoría por las trampas del cuarto tierra, pero no tuvieron ningún tipo de sanción por parte de la producción, que se limitó a decir que ya se había dado cuenta. Estos son los participantes de la Casa de los Famosos México que están en riesgo de salir. Gomita, Arad, Mario, Mariana y Brigitte. La gala de eliminación de la Casa de los Famosos México es el próximo domingo 18 de agosto en punto de las 10 por la señal del Canal de las Estrellas y VIX. Así que no te puedes perder para saber, para conocer, para enterarte quién será el próximo eliminado de la casa. Bueno, bueno, en fin, esto fue todo por el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.